Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día miércoles 1º de abril de 2020. Venimos de un mes de marzo atípico y totalmente negativo para los mercados financieros en general, para los mercados bursátiles en particular. La Bolsa de Nueva York tuvo su peor mes desde la crisis de 2008-2009 y el índice Dow Jones su peor trimestre desde su existencia, que lleva ya 135 años. Esto pone a las claras la situación de la crisis actual derivada del coronavirus, que se sigue expandiendo en todo el mundo. Por ahora no hay ningún tipo de cura, ningún tipo de límite. Se sigue cobrando víctimas todos los días y los mercados están justamente direccionados en esa línea, muy abajo, ayer el Dow Jones volvió a perder, también lo hizo el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100 y se perfilan para una caída importante para este primer día del mes de abril. Justamente la agenda de datos de este miércoles incluye dos informes importantes, uno de ellos es la encuesta ADP de empleos privados, una encuesta que en los últimos meses había mostrado un fuerte crecimiento del sector privado en materia laboral y que esta vez pasará todo lo contrario. Probablemente se pierdan casi 100.000 empleos, una cifra prudentemente calculada, pero que puede exceder justamente ese número y que pone justamente otra vez a este informe a niveles que no tocaba desde mediados de 2009 cuando se perdían 400, 500.000 empleos por mes. Por otra parte se va a conocer el ISM de manufacturas, un dato que también a duras penas se había superado los 50 puntos, una línea que marca la expansión del sector que abarca solamente el 15% del PBI norteamericano, que de todas maneras es algo muy importante y esta vez se espera con una caída que se estima en los 45 puntos, esperamos unos 42 puntos que también lo situaría en niveles de mediados de 2009. Las divisas sin demasiados cambios, pero perfiladas a la baja, tanto el euro como la libra estandina, el yen que otra vez comienza a crecer, se empieza a notar la preocupación de los mercados, está lejos de terminar la crisis y si bien muchos apuestan con que lo peor está pasando en la bolsa, todavía hay lugar para que vuelva a caer, otra vez aparece cerca la línea de tendencia alcista de 11 años en el Dow que pasa por los 18.200 puntos y que parecía haberse alejado en los primeros días de la semana pero otra vez está apuntando a la baja muy fuerte y para tener en cuenta la onza de oro que cayó muy muy fuerte también el día miércoles, el día martes, hoy es miércoles, ya tocó 1.600, 1.560 dólares en su mínimo, intenta recuperarse en las primeras horas de la sesión europea de hoy miércoles pero todavía mantiene un claro sesgo bajista, de manera que nos espera un inicio del mes, bueno, como vino siempre todo este tiempo, es muy complicado, con muchos nervios en la bolsa, con algunas apuestas que dicen, sobre todo en algunos bancos de primera línea, Goldman Sachs, que esperan que esta crisis sea superada muy pronto, es decir, de cuando termine el problema del coronavirus, la economía se recuperaría en pasos acelerados y no lentamente como lo fue la crisis de 2008-2009 que llevó años, recuperar todo lo que se había perdido, de manera que podrán esperar una sesión americana, insisto, compleja con las divisas que en principio favorecen al dólar en los pares principales, salvo en el yen, donde la moneda nipona también está para seguir ganando. El petróleo mínimos de 2002, nada más para agregar, puede seguir cayendo mucho más antes de comenzar a recuperar posiciones. Esto está dirigido directamente a las empresas estadounidenses, hubo conversaciones entre Trump y Putin que intentan llegar a algún tipo de solución, se van a ir a la quiebra las empresas norteamericanas que tienen un costo de producción muy por encima del costo que tienen las empresas árabes que son las que lideran la producción de petróleo y todo esto suena a una especie de empresaria justamente del mundo agrave contra las compañías estadounidenses. Habrá que esperar, habrá que tratar de salir de esta crisis de alguna forma y bueno, como siempre, de alguna forma siempre se sale, así que a esperar y a tratar de que las cosas vayan cada día un poquito mejor, por lo menos en materia del mercado financiero. Es una excelente jornada de operaciones, buen inicio de mes para todos, nos vemos mañana jueves.